Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia De Don Pulpio y Doña Aurelia Don Nubal y Margarita Don Rafael y Lorena Todos vamos a bailar Es una cumbia muy buena Todos vamos a bailar Es una cumbia muy buena Don Cucu va a comenzar A bailar con Doña Aurelia Es una linda pareja A la gente nos alegra A veces se contradice Y se agarran de la greña A veces se contradice Y se agarran de la greña Esa es la cumbia de Coco Música Esa es la cumbia de Coco Ahí está Ya suscríbanse al canal Es el canal de Tio Coco Es un hombre muy chistoso Todos lo queremos mucho Cuando Doña Aurelia canta Que nos alegra Nos alegra al público Cuando Doña Aurelia canta Nos alegra al público Y en ella llegando Doña Chori Con una mujer bonita Oye, viene su cumpleaños De su esposa esperanzita Con Chorias y chicharrones Y Don Cucu con las carnitas Con Chorias y chicharrones Y Don Cucu con las carnitas Ni modo que no, Chorias y chicharrones Ni modo que no, Chorias Ni modo que no, Chorias Abuelita, mi café Dijeron Cuando Doña Aurelia Con Cucu con las carnitas Y se nos va Él les dijo Para dónde Dijeron Para más allá Que le llevasse a Don Chorias Que lo vaya a acompañar Que le llevasse a Don Chorias Cabreteando por atrás Viejo Cochino No, que no viejo Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Con usted, digo No me voy No me voy Ay, ay, ay Que siga la música nomás Lo que no podía el viejo Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Como les digo Levanten una pulita A esta cumbia Levanten una pulida Levanten una pulida Levanten una pulida No está al 100 Está como a 30 o a 40 por ahí Échale tío, échale tío Échale tío Ahora queremos que la tía Aurelia Mente una canción por favor Aquella que era A ver cómo se hay aquí Venga pacatía La que a usted le guste La que a usted le guste Usted es la que manda aquí Véngase pacatía Vaya, vaya, vaya Véngase mi tía Véngase tía Véngase tía Me hubiera puesto a cantar primero No estoy agitada No, es que esa es para Para sanar la regada Que dio el tíxori Véngase 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 La que a usted le guste Yo no sé cuánta demás Es que yo no sé cantar así Mire Mire Usted va a cantar una Una canción Ok Porque no vino Chepe Rams Cántale una Ok Porque no vino Chepe Rams Cántale una Cántale la que le guste La que le guste Al cabo dice que le quedan Es más Por ahí está el tío Faustino También le quedan todas Así es de que vámonos Pero no sé cuánto yo No quedé nada así La que sea Cántate 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 igual que me canta Ya es lo mismo A ver, va la tía Aurelia Vamos a ver A la tía Aurelia Qué canción va a cantar A ver tía A ver 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 Es de la tía Aurelia ¿Cuál quieren por ahí para que ella pueda cantar? ¿La basurita? De seguro tu madre fue chaparra O de pleno debió haber sido enana Porque aquello que hiciste conmigo Deberes te digo Es no tener nada ¿Cuál quieren para acá? ¿Cuál quieren para acá? ¡Hombre! ¡Mi vergüenza! ¡Mi vergüenza! ¡Mi vergüenza! ¡Mi vergüenza! ¡Vamos! ¡Aquí mismo! ¡Mi vergüenza! ¡Listo! ¡MUna, dos! ¡Otra! Música 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 Música